Hola mi gente Esta es mi canción de amor para ti Tenemos el orgullo de presentarles el espectáculo que los dejará boquiabiertos Me gusta de un buen amor, Karol Vicks Y con mucho amor para ti, nuevamente, tú conmigo Ayer, ayer yo te fui, amor, amor, amor de mi corazón Ni siquiera lo que yo sé, te encontraré Y ahora viene el nuevo sonido Tengo una muñeca linda, que cuando estoy justo a su lado Me dice muy despacito, corazóncito que lindo que eres La mañana está muy serena, la luna ya se ocultó Las estrellas de tanto miedo, para darle paso a todos Hoy temprano a correr un fin, a recoger el cartel de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me enuncia el corazón Antes yo te amaba, era su herida, ahora no te quiero Te has convertido en pesadilla de toda mi vida Todo es tristeza, cuando tú te alejas La vida se me va, si el mundo regresa Cambiando el ritmo Karol Vicks Compañera No me pidas nunca que no te quieras No me pidas nunca que no te adores Porque cuando yo te siento tan distante Mi corazón sufre, mi corazón llora ¡No! No me pidas nunca que no te adores No me pidas nunca que no te adores No me pidas nunca que no te adores Aquella mirada tuya es como la luz divina Aquella mirada tuya es como la luz divina Que si ella me faltara se acabaría mi vida Que si ella me faltara se acabaría mi vida Que si ella me faltara se acabaría mi vida Que si ella me faltara se acabaría mi vida Yo no quiero ser tu amante Yo no quiero que tú juegues conmigo Yo no quiero engañarme Solamente seré amigo contigo Ya no pensar en tus ojos Ya no pensar en tus labios Ya no quiero pensar en tu cariño Todo pasará en olvido tu cariñito amor Ya no pensaré en tus ojos, ya no pensaré en tus labios Ya no quiero pensar en tu cariño, todo pasará, no olvido tu cariño y tu amor No, yo no quiero quererte, no, yo no quiero mirarte No, yo no quiero tenerte, no, yo no seré tu amante Por el campo van caminando, los seres que se aman ya Son almas que se comprenden, que buscan felicidad Por el campo van caminando, los seres que se aman ya Son almas que se comprenden, que buscan felicidad ¡Gombia! 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 He venido de muy lejos, cuando a mi piel amada He venido de muy lejos, cuando a mi piel amada Campesina le decían, campesina la llamaban Campesina le decían, campesina la llamaban Por más que yo le he buscado, inútil no le he encontrado Por más que yo le he buscado, inútil no le he encontrado Será que ya la he perdido, será que ya me he olvidado Será que ya la he perdido, será que ya me he olvidado Ahí la busco, la busco, la de encontrar La busco, la busco, la de encontrar Y para todos ustedes, llegó el nuevo Samuel Luzo 5.20 ¡Ah! ¡Opa, goza, goza dinámica! ¡Vamos a ver! ¡Eso! Ya sé que tú me quieres, por eso estoy feliz Ya sé que tú me amas, por eso estoy contento Ya sé que tú me quieres, por eso estoy feliz Ya sé que tú me amas, por eso estoy contento Me encuentro muy solitario, yo necesito de ti Ven pronto mi dulce amor, que tú serás muy feliz Me encuentro muy solitario, yo necesito de ti Ven pronto mi dulce amor, que tú serás muy feliz Solito, muy solitario, sin tu cariño Por el que ni la digna Eso Goza, 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 goza Goza, goza, goza Voy temprano a correr un fin, a recoger cartetín Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo que no se encorazó Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Con la tarjeta le llegan Y siento que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón Estrellita de invitación Estrellita de mi amor En mi vida del camino Voy en busca de mi amada Y sus padres me alejaron de ella Pero yo juro Juro que algún día me encontraré Aunque me cueste la vida ¡Así! Estrellita, estrellita Estrellita del amor Ilumina mi camino Voy en busca de mi amada Los culpables son sus padres Que me alejaron de ella Pero juro encontrarla Aunque me cueste la vida Pero juro encontrarla Aunque me cueste la vida Estrellita, acompáñame ¿Dónde está? Y no se amara Porque yo la quiero mucho Porque sin ella Yo moriré Porque yo la quiero mucho Porque sin ella Yo moriré Ahora sí, lindas chiquiñas de mi vida Que estoy yo Pascualío y Estrella Azul ¿Qué dice el barrio de Guajara? ¿Qué dice el barrio de Guajara? La estación Diez del barrio de Guajara? ¿Qué dice el barrio de Guajara? Gracias por ver el video